Esto se supone que es un video introductorio Reabrí mi blog, si me siguen en Twitter ya lo deben saber elmundorosadesan.blogspot.com Un saludo a la mamá del hack ¡Hola! Recupere mi dominio Entonces quería volver a hacer los videos, pero quería hacer una introducción Y tenía muchas ideas en las cabezas En la cabeza, claro, porque yo tengo esta cabeza y tengo otra Que yo me la intercambio de vez en cuando Pero tenía muchas ideas en la cabeza Y no he tenido el tiempo y no me he organizado Realmente no es porque no he tenido el tiempo, sino porque no me he organizado Como se debe, para llevar esas ideas a cabo Lograr hacer la introducción que quiero Y ser así todo fancy y demás, porque me gusta la fancy Este video es el oficial de dar inicio al mundo rosa de Santa Bienvenidos A mi mundo rosa Bienvenidos a mi mundo rosa Chiquito Bienvenidos Yo siempre tuve una obsesión con los globos terráqueos Pero sabes, siempre he tenido el sueño de viajar por todo el mundo Entonces por eso me gustan mucho los globos terráqueos Este en particular es un sacapuntor Mira, yo estoy aquí 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 Prueba Aquí Hay que ser Que ocupe mi tiempo Y de todo lo que yo quisiera compartir Así que bienvenidos a mi mundo rosa Una vez más He vuelto Me va a quedar rosa Me va a quedar rosa Bienvenidos a mi mundo rosa Bienvenidos a mi mundo rosa